Noveleros. Pero qué soltura, Antonio, parece un estilista de estos modernos. Yo creo que yo no tenía nueve años. Mi padre me dijo, toma la navaja y afeítame. La gente no quiere ni hablar ni de política. El cotilleo que yo he conocido es hablar de fútbol y todas esas cosas. Mi padre me dijo, Antonillo, ver, oír y callar. Vamos a ver cómo suena este timple, ¿eh? Esa playa tropical es qué bonita. No lo vas a querer. Este chico tan guapo no es nada más y nada menos que Toni Cañadas. Y esta chica aquí tan guapa, Viviana Fernández. El muro de algunas celebridades que han pasado por mi vida. A mí quien más me ha hecho ilusión de todo lo que tengo aquí, de todo lo de mi vida, ha sido, sin duda, Sofía Lórez. La que peor pelo ha tenido de todas es que me mojo, es Laura Pausini. Dice que los peluqueros somos como ese psicólogo. A mí me consulta todo tipo de cosas y, sobre todo, se habla de todo, ¿eh? De religión, de política, de todo. ¿Te has dado cuenta? La pre-eglesia está pareciendo cada vez más a Marken Jackson, ¿eh? Habrá que verla desnuda, ¿eh? He peinado a muchas celebridades famosas que incluso no han estado aquí, como Lola Flor. Peiné a la madre del rey Juan Carlos. A veces corto poquito, poquito. Digo, mira, mira qué poquito. Y sobre ese poquito, corto otro poquito. Y entonces, en vez de un poquito, es un poquito. Soy rubia, pero no soy rubia natural. Ser rubia no significa ser tonta. Mi día a día son los perros. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Vela es como un maniquí, realmente. Yo cuando la baño y la seco a ella, me puedo pegar aproximadamente unas cuatro horas. Se llama pelu porque es pelu de peluquería. Me gasto una media de 800 euros al año. Que me lo gasto encantada porque es una satisfacción. Nunca había visto así pelado, la verdad, un animal. ¡Precioso! ¡Qué bonita la cola! La gente le sorprende este tipo de corte. No es un corte común. También es un corte bastante llamativo. Te fijas como salta. Parece que tiene muelles en las patas. Yo soy peluquero. De profesión peluquero. Y de corazón solidario. Estás haciendo que él se sienta un poquito bien consigo mismo. De que a lo mejor la gente no lo discrimine tanto cuando lo ve caminando por la calle. Cortito por los lados. Crapadito por los lados. Ceno 5. Y por arriba. Y de arriba con las tijeritas. Con tijeritas así, conectadito. Se mira uno al espejo y el autoestima parece que vuelve a atrever a surgir. Gracias, Mario. Él no me ha cobrado nada. Lo hace de corazón. Le encanta ayudar tanto al más necesitado como a la gente que quiere. Pero sé lo que vale un pein. Nobeleros. Paca, ¿tú sabes lo que son los rastafales? Pues yo ese muchacho que están todos los días con el pelo. Como trenza, que parecen trenzas. Parece, qué sé yo. Los restos parece que los han peinado todo el año y se han lavado la cabeza. Porque se ve como un aspecto de sucia la cabeza. No, pero están limpitos. Lo que pasa es que es así. Sí, sí, claro y limpios. Mira cada uno, cada uno. Mira esta noche el novelero por los pelos. Disfruten del programa y corten el pelo. Dicen que donde hay pelo, hay alegría. Y como nosotros no tenemos ni un pelo de tontos. Nos soltamos la melena para alegrarles la noche contándoles historias de peluquerías, pelucas, barbas. Vayan tomando asiento porque no queremos que lleguen al programa de hoy por los pelos. Pero qué soltura, Antonio. Parece un estilista de estos modernos. Yo creo que yo no tenía nueve años. Mi padre me dijo toma la navaja y afeita. La gente no quiere ni hablar ni de política. El cotilleo que yo he conocido es hablar de fútbol y todas esas cosas. Mi padre me dijo, Antonio, ver, oír y callar. Vamos a ver cómo suena este timple, ¿eh? Esa playa tropical es que bonita. No lo vas a querer. Nuestro siguiente protagonista puede presumir de haber peinado a las más grandes. Rocío Jurado, Maciel, Laura Pausini. Estas son solo algunas de las muchísimas artistas que han puesto su melena en manos de Toni Cañada. Este chico tan guapo no es nada más y nada menos que Toni Cañadas. Y esta chica aquí tan guapa es Viviana Fernández. El muro de algunas celebridades que han pasado por mi vida. A mí quien más me ha hecho ilusión de todo lo que tengo aquí, de todo lo de mi vida, ha sido de alguna Sofía Lórez. La que peor pelo ha tenido de todas es que me mojo, es Laura Pausini. Dice que los peluqueros somos como ese psicólogo. A mí me consulta todo tipo de cosas. Y sobre todo se habla de todo, ¿eh? De religión, de política, de todo. Se dice, se comenta, se rumorea, que en las peluquerías es donde uno se entera de los mejores cotilleos. Y si encima la dueña de la peluquería se llama Piluca, la diversión está asegurada. ¿Te has dado cuenta? La peregría se está pareciendo cada vez más a Martin Jackson, ¿eh? Habrá que verla desnuda, ¿eh? He peinado a muchas celebridades famosas que incluso no han estado aquí, como Lola Flores. Peiné a la madre del rey Juan Carlos. A veces corto poquito, poquito. Digo, mira, mira que poquito. Y sobre ese poquito corto otro poquito. Y entonces, en vez de un poquito, es un poquito. Soy rubia, pero no soy rubia natural. Ser rubia no significa ser tonta. Pero no solo los humanos nos cuidamos el cabello. Se les van a poner los pelos de punta cuando descubran el fascinante mundo de las peluquerías caninas. Mi día a día son los perros. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Vela es como un maniquí, realmente. Yo cuando la baño y la seco a ella, me puedo pegar aproximadamente unas cuatro horas. Se llama pelu porque es pelu de peluquería. Me gasto una media de 800 euros al año. Me lo gasto encantada porque es una satisfacción. Nunca había visto así pelado, la verdad, un animal. Precioso. Qué bonita la cola. La gente le sorprende este tipo de corte. No es un corte común. También es un corte bastante llamativo. Te fías como salta. Parece que tiene muelles en las patas. Esta noche vamos a descubrir también el lado más solidario de algunos peluqueros. Los más necesitados nunca podrán decirle a David eso de No se te ve el pelo. Siempre que puede arrima el hombro y las tijeras. Yo soy peluquero. De profesión peluquero. Y de corazón solidario. Estás haciendo que él se sienta un poquito bien consigo mismo. De que a lo mejor la gente no lo discrimine tanto cuando lo ve caminando por la calle. Cortito por los lados. Tapadito de los lados. Y por arriba. Y por arriba con las tijeritas. Con tijeritas así, conectaditos. Se mira uno al espejo y el autoestima parece que vuelve a atrever a su gi. Gracias. Él no me ha cobrado nada. Lo hace de corazón. Me encanta ayudar. Tanto al más necesitado como a la gente que quiere. Pero sé lo que vale un pelo. Pon la tele. Por los pelos. Ahora en Noveleros. Noveleros. Todo el mundo se siente orgullosa de mí. Mi padre es el padre de un montón de gente. Acoge a cualquier persona que pase por ahí, que le dice cualquier cosita. No escudriñes el bien, goza y sonríe, ni te asombres del mal. Ama y perdona. Soy Antonio Corujo. Ser barbero es lo que más quiero. Empezó a cortar el pelo con 8 años y a sus 82 sigue afeitando barba. Y es que en su vida hay dos utensilios imprescindibles. El timple y las tijeras. Noveleros se cuela hoy en un negocio en peligro de extinción. Y casi, casi vedado a las mujeres. El propietario de esta genuina barbería se llama Antonio Corujo y es conocido en todo Lanzarote por ser el rey de las tijeras. Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. Desde los 12 años era profesional. La barbería estaba en mi casa. Yo creo que yo no tenía 9 años. Mi padre me dijo toma la navaja y afeítame. El barbero que no sea psicólogo pues ni barbero es. Tener en cuenta que la ciencia médica empezó por la barbería. Los primeros dentistas eran los barberos. Y eso era sin anestesia ni nada. El barbero tenía unas botellas de ron del bueno, ¿no? Un barbero le iba a sacar la muela a uno y le echó una copita de ron. ¿Qué? ¿Se anima? No, no. Ya se echó como tres o cuatro. Ya estaba borracho, dice. ¿Qué? ¿Le pegamos? Dice. No. Ahora quiero ya saber quién es el macho que me toca a mí la boca. Las barbas, ese tamaño, el que él tiene es el ideal. Esa sí es una barba ya... ¡Oh, que Antonito! De siempre él es el que me mortifica. Yo creo que es porque vale más ruin conocido que bueno por conocer a César. Él sabe cómo es mi cabeza, lo que tiene que hacerme y no tengo que decirle nada. Este es del puerto y se casó en el campo y yo soy del campo y me casé en el puerto. Hoy ya todo es unicef. Ahora acabo de dejar a mi mujer en una peluquería de señora también. Antes el barbero era para pelar y afeitar. Y las mujeres tenían eso que venían, había el peluquero de señora que venían a hacerse la permanente. Aquí no hay sinvergüenzura. Ahora mismo con esto de las políticas, que no hay nada claro, pues la gente no quiere ni hablar ni de política. El cotilleo que yo he conocido es hablar de fútbol y todas esas cosas. Ustedes ya hablan de cosas que son importantes. Es otro mundo. Siendo género humano, son otras humanidades. Mi padre me dijo, Antonello, ver, oír y callar. Los míos desde mi tiempo se han ido todos a paseos. ¿Qué tal? Él es mi hijo Toñín. Te voy a sacar la guitarra a ver qué sale. El folclore en sí es una vivencia. Quien no lo vive puede estar cantando y no... Es como todas las cosas. El mismo intérprete tiene que tener una vivencia cuando toca y cuando canta. Mi padre era un músico natural. Él no... Él era, puede decir, que era un trovador. Mi padre siempre se ofendía que esta profesión era una profesión muy buena. Que podías tener una maletita con unas tijeras y un peine. Y te podías ir a un puerto, te podías ir a una fábrica, te podías ir a cualquier lado y tendrías la libertad de poder ganarte sustento en cualquier sitio. En muchas partes del mundo el barbero es músico también. Ellos conservan las manos ligeritas. ¿Sabes? Una cosa para poder tocar los instrumentos es muy importante no estar muy machacado. Solo con decir la barca huele a marisma la boca y sabe a sal la palabra. En esto de los amores mujer y barca se pasan de orgullosas por queridas, de presumidas por guapas. Mete el pecho, hunde el casco, se enjoya de espuma blanca. Cruje el agua en las amuras, ella altiva la rechaza. Una reina no sería tan reina como mi barca. Lanzarote, la isla extraña, la del fuego en sus montañas y en la amistad de su gente. Es un lugar diferente a todo lo conocido. Elegida por Vulcano para llenarla de agujeros, tiene jameos, hervideros, golfos, salinas y cuevas. Es un charco y es castillo que luchó con el corosario y vivirá como Hilario abandonado a su suerte y preferirá la muerte a dejar de ser canario. Tiene que ser un lujo tener una barbería tan cerca de esta maravilla de mar. Es donde respira uno todas las mañanas. El mar es como un viejo camarada de infancia. Le voy a presentar a mi hijo Vicente. Yo hago instrumentos musicales, simples, laudes, guitarra. Es que yo no toco otros teniendo quien lo haga. Empecé siendo barbero. La habilidad que adquieres con la tijera me sirvió mucho para después agarrar los furmones, que son instrumentos de cortes igual. Antes escapaba por los pelos y ahora escapo por las virutas. Yo nunca me dejé ni peinar. Mi madre a veces me agarraba al salir para ir a la escuela con el peine detrás. Se quedó sin pelo, sin peinarse también. Un timple pues así se tarda bastante porque tiene mucho trabajo en el interior. Dos meses, tres a veces. ¿Y esto es para un extranjero? No, el hombre vive allí. ¿Cómo te parece que está este instrumento? Hombre, mira a ver. Le puse de nombre Salinas del Janubio. Ese es como los dos memorales. Este es una habilidad. Huele dentro, huele. Huele a estiércoles. Vamos a ver cómo suena este timple. Esas playas tropicales, qué bonitas. Esas playas tropicales, qué bonitas. Me parece. Ya está bautizado. Maravilla, maravilla. ¿Cuál es su copla preferida? Ah, ro ro, canto mi madre. Qué belleza, llegó al tiempo. ¿Le vamos a cortar el pelo? Tu cliente más joven. Un niño no se está quieto nunca. Además que si está quieto es que no es niño. Se está portando bien. Pero qué soltura, Antonio. Parece un estilista de estos modernos. Buenos días. Buenos días. Mi hija, ¿no va a ser una novia? Somos artistas de nacimiento. Todos cantamos, todos tocamos, pero claro, es que si estás acostumbrada a estar oyendo desde pequeña a alguien tocando el timple, o mis tíos, o mi abuelo, los ranchos de Pascua. Todo eso, pues. O se vive o no hay folclor. Pero si el mío no viene para mí, quien te pudiera llevar sin pillarle mi sombrero. Mi padre cuenta que en la barbería, cuando era pequeño, en la barbería de mi abuelo, tenía barbería cantina, despachando vino cuando tenía siete años. Y digo, eso es una explotación. Y ahí cantaban, sacaban la guitarra, recitaban. Desde la barbería de su padre hasta esta barbería es su vida. Su mundo espiritual lo vive él aquí. Todo el mundo se siente orgullosa de mí. Mi padre es el padre de un montón de gente, en el sentido de que él acoge a cualquier persona que pase por ahí, que él le dice cualquier cosita. Marquita su ilusión, quien la razona. No escudriñes el bien, goza y sonríe, ni te asombres del mal. Ama y perdona. No lo vas a querer. Este chico tan guapo no es nada más y nada menos que Toni Cañadas. Y esta chica aquí tan guapa, Viviana Fernández. El muro de algunas celebridades que han pasado por mi vida. A mí quien más me ha hecho ilusión de todo lo que tengo aquí, de todo lo de mi vida, ha sido de alguna Sofía Lórez. La que peor pelo ha tenido de todas es que me mojo, es Laura Pausini. Dice que los peluqueros somos como ese psicólogo. A mí me consulta todo tipo de cosas. Y sobre todo se habla de todo, de religión, de política, de todo. ¿Tienes la sensación de que estás perdiendo dinero? No, para nada. Estoy ganando alegría. Y ganas amigos. Perder no pierdo nada, al contrario. Gano muchas cosas. Yo siento que gano muchas cosas. Soy David. Sé lo que cuesta un pein. Cuando David echa el cierre de su peluquería, abre su lado más solidario. Una silla de plástico y unas buenas tijeras le son suficientes para montar en plena calle su salón de peluquería, donde sus clientes no piden hora y pagan un solo euro. David recorre cada día las calles de su pueblo para ayudar a gente sin recursos. No gana dinero con esto, pero dice sentirse el empresario más rico del mundo. Yo soy peluquero, de profesión peluquero y de corazón solidario. La gente que no tiene muchos recursos, pues intento colaborar con ellos en todo lo que puedo. ¿Cómo te lo cortamos? ¿Bacallado? Pequeñito. ¿Cortito, pequeñito? Sí. Para que me aguante para el verano. ¿Bacallado es un hombre que lo conoce muchísima gente? Él vive en un furgón y eso, pero él es feliz. Tú no lo es feliz, Bacallado. Y encima, mira, ya te pintaste y te daste el bigotito sol. Yo me crié en un colegio de Salacazacuna y después ya me busqué mi vida en un circo. Escuchas historias que ahí es donde tú dices que tienes que valorar la vida y tienes que valorar lo que tienes. Estoy ayudando a la gente más necesitada y la alimentación de comida. Y yo lo mío es que quiero estar tranquilo aquí y mi hija da ganas. Que no es mi molesto. ¿Cómo se ganaba la vida? Probando coche. Ha quedado más guapo, ha callado. Él suele colaborar con la gente, ¿sabes? Él ayuda y a cambio de la ayuda, pues le da un poquito de comida. Lo que me ha enseñado la vida es que la vida da muchas vueltas. Y hoy estás bien y mañana no sabes cómo puedes estar. No me han regalado nada en esta vida. Todo lo que he tenido me lo he conseguido yo. Y te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Esto es una forma de ayudar porque este señor va a pedir un trabajo. A lo mejor si tú tienes falta de pelado. La imagen es algo importante. Hoy en día se llevan mucho por la imagen. Hay gente que dirá, sí, pero con pelado no los ayudas mucho. Estás haciendo que él se sienta un poquito bien consigo mismo. De que a lo mejor la gente no lo discrimine tanto cuando lo ve caminando por la calle. Ya nos vemos, vos callados. Ya estamos por aquí igual. Suelo trabajar por Somosierra, aquí cerca de donde tengo yo la peluquería. Vecinos son gente de barrio, son gente común. Gente como un barrio cualquiera, de cualquier lado. Lo que pasa es que también en la época que estamos está la cosa más necesitada. Entonces hay que apoyarnos entre todos. Esto es DJ Peluquero. Este es Álvaro. ¿Qué pasa Álvaro? Más que socio y amigo y vamos para adentro y le enseñamos la pelo. Socio y fundador también de DJ Peluquero. Es un tío grande. Aparte que es grande de tamaño, grande de corazón como uno. Y este Giovanni. Ahora vamos a hacer un peladito ahí guapo, modernito. Giovanni es mi hermano, el más pequeño. Somos cinco hermanos. Pero sé lo que vale un pein. Porque hay que buscárselo a los árboles. Cuando mi padre falleció, quien me ha enseñado a ser así un luchador, un guerrero y eso es mi madre. Día a día dando el callo con nosotros. Y gracias a ella somos los hombres que somos hoy en día. Cuando mi padre falleció, yo tenía tres añitos por ahí. Trabajaba y estudiaba porque mi madre sí, mi madre te podía dar todo lo que ella podía darte. Pero tampoco por lógica, la comida está primero que unos tenis, que un chándal, que cualquier otra cosa. Entonces me puse yo a trabajar y tal, para poder ayudarla a ella también. Me acuerdo que una de las frases que le dije es, ahora yo soy el hombre de la casa. Y me nace ayudar, me gusta ayudar. Yo pienso que si todos ayudásemos un poco, las cosas serían diferentes. Mucha gente lo dice y dice, ¿por qué lo haces? Por lo que sientes. Lo que sientes cuando lo haces, te sientes bien contigo mismo. Le encanta ayudar tanto al más necesitado como a la gente que quiere. Podría presumir de mucho y no lo hace. La labor solidaria que él hace, por ejemplo, él no saca fotos, no sube nada al Facebook para darle publicidad, no quiere darle repercusión. Y yo eso uso respeto y más bien hasta me gusta eso, que lo haga. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué trabajó? ¿Y ahora? Tranquilito, ahora para que te lleves a Giovanni, que me voy yo para abajo para la alberga. Esta es la guerrera que nos sacó adelante, que también tuvo que aguantar, que sin comar yo no lo cría cualquiera. Pero muy orgullosa, muy orgullosa de él. Igual que cuando va a la casa cuna, ayudar a los niños a pelarlos. Ella no, ella no se deja tocar. De todas formas, yo me vi como a la peluquería caballero. El albergue es un centro que es centro de día y de noche a la misma vez. Ellos aquí le dan de comer a mucha gente, viene bastante gente a comer. Y yo normalmente suelo venir hasta ahora, que es cuando más gente hay. ¿Entonces te vas a echar un peladito ahora? Sí, vamos para allá. Cortito por los lados. Trapadito de los lados, son cinco. Y por arriba. Y por arriba con las tijeritas. Con tijeritas así, conectadito. Traigo mi máquina, mis tijeras. Yo los tengo para ellos exclusivamente. Aparte de los que tengo arriba en la pelu. Y para si vienen y me dicen algo del tema de los pelos, tengo el escobilloncito. El kit solidario, lo llamo. Y es con lo que yo voy por ahí y además encima es cómodo, me lo engancho y voy caminando por todos lados. Vengo por aquí mucho por eso, porque suele haber bastante gente. No todo el mundo tiene esa disponibilidad de venir y pelarse sin conocerte de nada. Se mira uno al espejo y el autoestima parece que vuelvo a atrever a surgir. ¿Te quieres echar un peladito también? Coge números, que está ahí, compañero. Y sin problema. Yo hablo con ellos y te cuentan cosas. Y tanto como yo les puedo ayudar a ellos, ellos me ayudan a mí porque te hacen ver las cosas de diferente manera, ¿sabes? Yo oigo a los políticos decir que España va bien, que España va mejor. Tú ves la realidad de las cosas y España va bien para los que tienen dinero. Que no salimos en los papeles de Panayamá. En los papeles de Panayamá. Ahí no estoy yo, no tengo vivienda y recurro aquí porque es una forma de dignidad. Esto es la realidad, esto es la realidad. Una persona que viene y te brinda el pelarte. Y el hablar un rato, el reírnos. Exactamente. La verdad es que me río un montón con ellos porque los ve y están todo el día vacilando. En realidad ellos se lo pasan también del día. Gracias, hermano. Nos vemos. Muy bien. Aquí estamos, sigue bien, ¿eh? ¿Ha quedado bien, caballero? Muy bien, está de sueño. ¿No ha pagado nada? No, él no me ha cobrado nada. Lo hace de corazón. ¿Tienes la sensación de que estás perdiendo dinero ahora? No, para nada. Estoy ganando alegría. Y ganas amigo. Perder no pierdo nada, al contrario. Gano muchas cosas. Yo siento que gano muchas cosas. Esa es la puntita. Otro día traemos el secador. Nos vamos contentos. ¿Qué pasó? Me tiran las llaves. ¿Y las tuyas? Me las olvidé, como siempre. ¿Qué tal el día? ¿Cómo estás? Bien, durito pero bueno. ¿Cuántos añitos tienes? Dile dos. Cumplo dos ahora. ¿Quién te corta el pelo? Álvaro. Álvaro. Álvaro, dice. Papi. ¿Qué has hecho? Ay, pues agüita. Voy a vivir un revoloteo ahí abajo. ¿Qué? Mi madre. Mi padre es joven, pero bueno. También por el tema del miedo de que como yo no disfruté lo suficiente de mi padre, para que mis hijos puedan disfrutar de mí, como digo yo. Hasta las viejitas de los supermercados las asusta a las pobres, pero es que está dado para todos. Muchas veces se quedan, ¿sabes? Se chocan como diciendo, ¿me vendré a ayudar o me vendré a quitar la bolsa? Pero yo después le digo que no, señora, yo para que usted no cargue, para que no... Dale mi niño. Y se quedan contentas, ¿sabes? Como diciendo, Jesús mira, una vez de hecho me lo dijo una señora. O sea, la verdad es que a simple vista parece que me ibas a quitar las bolsas, pero hay que ver lo bueno que eres y cómo ayudas y eso. Esto es el pie y la mano de mi hija, una frase que tengo con ella. La boca esta de los Rolling Stones la tenía mi padre en paz descanse tatuada en el brazo, me lo hice por él. Y el retrato de ella también lo tengo aquí. Esa es ella cuando más chiquitita. ¿Vamos a jugar un ratito? ¿Quieres? Sí. Vamos a darle el video a la nene. Antes llevaba unas 56 de pantalón y ahora llevo unas 42, 44. Bueno, ahora tengo unos kilitos más. 156 kilos pesados. En un año conseguí bajar, por el tema de la operación, 70 kilos. Un yogur. Un yogur. Vamos, a buscarlo. Un yogur. Un yogur. Me da un besito. Ajá. Teniendo la mujer que tengo. Esta hija maravillosa, mis hijos que son maravillosos. La familia que me apoya. Qué más que repartir un poquito de lo que tengo yo con la gente que realmente lo necesito. ¿Quién quiere, majú? Sí. ¿A la nene? ¿También quiere a la nene? ¿Nene? ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mi día a día son los perros. Solo entiende mi locura, quien comparte mi pasión. Vela es como un maniquí, realmente. Yo cuando la baño y la seco a ella, me puedo pegar aproximadamente unas 4 horas. Se llama pelu porque es pelu de peluquería. Me gasto una media de 800 euros al año, que me lo gasto encantada porque es una satisfacción. Nunca había visto así pelado, la verdad, un animal. ¡Precioso! ¡Qué bonita la cola! La gente le sorprende este tipo de corte. No es un corte común, también es un corte bastante llamativo. Te fijas como salta, parece que tiene muelles en las patas. Noveleros. La que peor pelo ha tenido de todas sí que me mojo, es Laura Pausini. Sí que me acuerdo de ella porque era una mujer muy cercana. ¡Ay, hola, Toni, qué bello! Que aparece con un pelo de esos pop. Soy Toni Cañadas y no me corto ni un pelo. Están los peluqueros de toda la vida, los que pasan desapercibidos, los que cortan mucho, los que se quedan cortos. Y luego está Toni Cañadas, que por cortar, corta hasta un traje. Conocido en el mundo entero, ha peinado a las más grandes. Pero una cosa está clara, en su peluquería la estrella es él. Con las tijeras siempre en la mano conoceremos la parte más personal del peluquero de la famosa. ¿Por qué eres peluquero? Yo desciendo de una familia de peluqueros. La peluquería es una profesión que yo amo, que me encanta. El padre de mi padre era peluquero. Empecé desde muy temprana edad. Piensas que lo mío casi era más un juego y un encantamiento que tenía por la profesión. Por supuesto, sin técnica y sin saber. Desde muy temprana edad, desde 13, 14 años, ya yo me decanté por la peluquería. Cuando elegí el local, la verdad que no quería ser la peluquería normal y corriente, de esa que está en todas las calles y te entran todos los días. Con todo mi respeto, esos salones, con esas pantallas abiertas al público, a mí particularmente no me gustan, no me dan privacidad y yo no me pondría un tinte en una rambla con unos pelos así y que todo el mundo pase y te vea. Mira que vistas tengo, Tania. Asomarse aquí muchas veces cuando yo no tengo trabajo es porque no siempre tenemos un volumen de trabajo. La peluquería tiene horas muertas. Tienes la sensación de que estoy libre y no encorsetado en cuatro paredes de un local. A ver, Isabel, te toca. Dice que los peluqueros somos como ese psicólogo y ese cura que la gente tiene como un apartadito para él. A mí me consulta todo tipo de cosas y sobre todo se habla de todo, de religión, de política, de todo. Este es mi colaborador unión a la derecha, Esdere. Gracias, él ha aprendido todo lo que sé y nada, seguir con esto. Una profesión que es bastante bonita y la verdad que me gusta bastante. Yo dejo entrar en mi vida, en mi trabajo a un público que esté como mínimo a mi nivel, no económico, a mi nivel de personas. Soy un currante nato, un señor emprendedor, un señor que pone mucho amor a mi trabajo, mucho cariño y el día a día que es lo que nos mantiene a nosotros vivos y con esa luz que no dejar que se nos apague. Realmente esta es mi segunda casa. Yo intenté hacer de mi salón, de mi estancia laboral, un lugar confortable. Yo aquí la verdad que disfruto viendo, pues aquí ese cuadro que me traje de Madrid, aquello que me traje de Roma, esto que compré. Son pequeñas cosas mías íntimas que aquí las disfruto y en mi casa en realidad caería en el olvido. El jardín de mariposas, de sueños, de ninfas, donde le puse en un ambiente de fondo las cataratas de Iguazú. Puse un simulacro de agua porque el agua aquí, ¿sabes? Sarpicaba y siempre estaba aquí el charco, te rebalaba. Bueno, era muy incómodo y muy trabajoso. Soy muy de ficción. Esa jada, esa mariposa, ¿sabes? Esa estela. Yo soy muy de brillo. A mí me encanta el brillo, me encanta el pelo, donde está un brillante y ahí estoy como, no sé, innato a mí. Yo me recuerdo de pequeño, tres, cuatro años que vine del colegio con un patalosito corto y todas las piernas llenas de sangre. Era un niño, un inconsciente. Imagínate tú en mi casa, alarmadísimo, sobre todo mi madre. Enseguida fue a ver lo que me había pasado y tenía los bolsillos llenos de cristales. Yo iba cogiendo cristales de niño y me los metía en el bolsillo porque el cristal siempre me encantó. Imagínate tú la atracción que yo tengo con el brillo y con el cristal de toda mi vida. Entonces todo lo que es un brillo, por eso soy un enamorado del carnaval. Esto es un reportaje donde se me puso un nombre que todavía años más tarde sigo teniendo Tony Cañada, el pintor de Reina. Que yo salga en prensa no significa que yo sea el mejor peruquero porque hay muchísimos profesionales que son anónimos, pero que son igual de profesionales e igualmente reconocido su trabajo, su labor de cada día, pues como lo soy yo. Este es el muro de algunas celebridades que han pasado por mi vida. ¿Sabe quién es este chico que está aquí tan guapo? Pues este chico tan guapo no es nada más y nada menos que Tony Cañadas. Y esta chica aquí tan guapa no es nada más y nada menos que Viviana Fernández. Yo conservo esta fotografía porque es el claro ejemplo de cómo el tiempo, pues claro, nos va desdibujando, nos va descolocando. A mí quien más me ha hecho ilusión de todo lo que tengo aquí, de todo lo de mi vida, ha sido siendo alguna Sofía Lore. Es una de las grandes actrices de Hollywood. Esto es un fotón que yo tengo mucho cariño porque ya nunca más lo voy a repetir. Creo que Sofía Lore es una de las pocas que ha podido con el tiempo. La que peor pelo ha tenido de todas sí que me mojo, es Laura Pausini. Sí que me acuerdo de ella porque era una mujer muy cercana. ¡Ay, hola, Tony! ¡Qué bello! Te aparece con un pelo, con un pelo eso, un pop, todo rizado, poroso, muy difícil de trabajar y sobre todo como ella lo lleva, liso total. Vamos, Tony, que se atrasa el trabajo. Ah, venga, vamos, vamos. Ay, Tony, me encantan las mechitas que me hiciste. Sí, a mí también me gusta. Mira cómo te vas a peinar. Con la putita perrita. Con la putita para afuera. Esta señora entró aquí llamándose Esther. ¿Sabe cómo lo llamó más ahora? Carmen Dolores. Porque no habla sino de Dolores. Me duele la rodilla, me duele el hombro y tengo un dolor en la espalda. Y esta señora que está ahí le dijo, te vamos a llamar Carmen Dolores. Es muy sencillo. Es como un hermano. Un hermano, un amigo, una persona excelente. Hay personas que les gusta que la traten de usted y hay personas que les gusta que la traten de tú. Ni es mejor ni es peor. ¿Cómo está tu hijo? Ay, Tony, mi hijo, pues... Hombre, Esther, mira, yo cuando te pregunto por tu hijo te lo digo como todo el mundo. Tu hijo tiene una edad, no lo podemos criar metido en una aula. La juventud hay que quemarla viviendo. Es ralentizar de la gente, solamente te lo va a dar el tiempo. Yo cuando sea grande, quiero ser así. ¿Quieres ser como tu hijo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero que también lo fuiste, lo que pasa es que no te diste cuenta. No me di cuenta. Claro, de eso el refrán hay juventud, tesoro divino. Ahora es cuando lo sabemos, lo que es ser madre. Yo soy una persona muy respetuosa. Igual que no me gusta que nadie entre en mi vida, porque prácticamente no dejo entrar a nadie en mi vida. Yo soy una persona muy privada. Ni me gusta cotillear a la gente. Nunca le pregunto a mis amigos nada. Yo no pregunto nada. Como está, está bien, nada más. Si tú me la quieres decir, pues mira, yo te la recibo. Pero si no, yo no te lo voy a preguntar. Soy un peluquero típico. Entre cliente y cliente, de vez en cuando me tomo un licor. Yo soy una persona que tengo una sensibilidad impresionante. Tengo una capacidad de ver lo que miro. Impresionante. Yo miro un paisaje y muchas veces digo, mira. Y la gente, mis amigos miran y en realidad no ven nada. Yo de pequeño veía un jarrón de bohemia con unas flores plásticas. Y eso me... No sabía lo que era, pero unidos no iban. Incorporarse en una sociedad establecida con un mismo patrón de que tú eres diferente, cuesta muchísimo, sobre todo, la aceptación social. Si a ti te apetece ir por la vida como quieres ir, tienes quién para juzgarte o para señalarte o para desplazarte. La persona que siempre yo tuve a mi derecha era mi madre. Desde que mi madre a mí me dio, digamos, el aprobado, de que yo era un niño normal, de que yo estaba bien, a mí el resto me importaba, de verdad, tres cominos. Fue mi maestra, la que me dio a mí unos principios éticos, morales, religiosos. Me parió y encima me crió y me dio amor. Ella tuvo amigos hey, que lo quería, que lo adoraban. Y era una mujer muy moderna. Eran otros tiempos donde esos actos tenían unas consecuencias y además unas consecuencias brutales. Era un rechazo social. Yo vi a una madre coraje que me defendió toda una vida, que dio la cara por mí, a la que le agradezco todo, sobre todo, sobre todo, la persona que yo soy. Hubo una época de mi vida donde sí que me molestaba cuando la gente hablaba de mí de una forma destructiva. Hoy día no. La madureta ha dado una seguridad impresionante donde si a mí me hiciera daño todo lo que la gente opina y habla de mí sin conocerme, yo estaría todos los días en un psiquiátrico. Ese tipo de mirada tóxica, ese tipo de comentarios tóxicos que puede llegar a mi vida a mí no me afecta porque en realidad ni siquiera me llega. Hola, Nandi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yure. ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Qué tal la peluquería? Bien. Sí, bien. ¿De trabajar? Sí, la verdad que sí, mucho trabajo. De trabajar vengo. ¿Cómo estás? ¿Y la niña? Hola, cariño. ¿Cómo estás, mi amor? Esta es mi mejor amigo, Nandi. Esta es su mujer, Yurena. Y esta es su encantadora niña, Daniela. Somos amigos de barrio, ¿sabes? Nosotros nos criamos en el barrio García Escame, en su madre es peluquera. Somos amigos de toda una vida, desde que hemos salido de joven, pues, al Puerto de la Cruz, a la discoteca. Quiero un cafecito, Yurena. Venga, vamos a tomar un cafecito. Como si fuera mi segunda casa, yo, pues, lo que me apetece, es como cuando él va a la vida, lo mismo. Para mí es como un hermano. Y él siempre está con el vacilón, con la quedada. Por ejemplo, me coge los danas, los picas, los vaciles, los deanteros. Tenemos las mismas aficiones. Un enamorado de los acuarios igual que yo. Te compras un acuario así, te conformas, luego ya quieres otro así, luego ya quieres otro así, luego ya quieres uno más grande, luego el grande se te ve pequeño, luego quieres uno así de este tamaño y todavía quieres uno más grande. Baja más, baja más. Somos así, por naturaleza. Te voy a arreglar un poco el pelo. Te voy a quitarle un poquito de aquí. Venga, cédate por aquí. Él pocas veces baja la peluquería. Yo vengo por aquí, se lo corto. Para mí lo más importante, yo creo que como para todas las personas, es tener salud, tener trabajo y conservar a mi lado a la gente que yo quiero. A mí me hace feliz esos pequeños detalles. Sabes, salir cada tarde, el venir a casa de mi amigo Nandi, de mi amiga Yurena, de mi familia, que la quiero muchísimo. Esas pequeñas cosas, esos pequeños ratos, son los que realmente a mí me reconfortan y me hacen feliz. Y yo encuentro la felicidad, pese a la imagen que doy yo, esa proyección de seguridad, y de glamour, y de riqueza, y de todo esto. Y en realidad, de verdad, a mí me hace feliz regalándome un pececito o esas pequeñas cosas, conociendo a la persona que es Toni. Siendo peluquero, me siento feliz. ¿Te has dado cuenta? La peregrina se está pareciendo cada vez más a Martin Jackson, ¿eh? Habrá que verla desnuda, ¿eh? He peinado a muchas celebridades famosas que incluso no estaban aquí, como Lola Flor. Peiné a la madre del rey Juan Carlos. A veces corto poquito, poquito. Digo, mira, mira qué poquito. Y sobre ese poquito, corto otro poquito. Y entonces, en vez de un poquito, es un poquito. Soy rubia, pero no soy rubia natural. Ser rubia no significa ser tonta. Noveleros. Pues aquí tengo tatuada una tijera, justo cuando empecé con el tema de la peluquería. Tengo la suerte que no mucha gente lo puede decir, que trabajo en algo que me gusta. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Mi día a día son los perros. Soy Andrea y yo con estos perros. Lavar, cortar, marcar. Y en este caso, ladrar. Entrar en esta peluquería es como entrar en un spa al servicio de unos clientes muy exigentes y de cuatro patas. Andrea sabía desde bien pequeña que su futuro profesional tendría que ver mucho con los animales y sus pelos. Esta joven peluquera se ha especializado en poner guapísimas a las mascotas. Por su salón de belleza pasan conejos, loros, perros de todos los tamaños y hasta gatos de concurso. Bella es mi perra y viene de Barcelona. Es catalana. Lleva cuatro añitos conmigo ya aquí en la peluquería acompañándome prácticamente todos los días aquí en el trabajo. No se queja. Siempre está aquí conmigo. Ahora mismo le tengo hecho el corte continental. Ella ha llevado todo tipo de cortes y me da bastante pie a practicar y probar cosas nuevas. Yo cuando la baño y la seco a ella me puedo pegar aproximadamente unas cuatro horas. Bella es como un maniquí realmente porque todo el mundo que pasa por aquí tiene que ver con ella. No pasa desapercibido. Buenos días. El perro de la peluquería. ¡Ah! 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 Debe estar enamorado hoy día. Algo le da. Aquí viene otro de los mejores perros de la pelu también. La raza esta es súper divertida y un perro potente. Me lo llevo siempre a caminar y vamos, nunca se cansa. Incansable como Sonia. Tiene, vamos, la misma nervilla. Ella la conocía, que estaba en telde y cuando vino aquí vi los cielos abiertos porque me quedaba al lado, ¿sabes? Yo creo que un dos años, un año y medio ya. Dos añitos ya casi. Nur tiene un año y medio y Kabul lleva hoy conmigo once días. Es un galgo afgano adoptado. Son perros de compañía en realidad. Yo no los tengo para exponer ni para criar, pero la verdad que el gusanillo ya pica. Y traerlos a la peluca dos besitos, que es lo ideal, cada mes o así, que es lo que hago yo con Ron. Más que yo en mi peluquería. ¡Ja, ja! Me gasto una media de 800 euros al año. Que me lo gasto encantada porque es una satisfacción pasear al perro por la callita y parecer un peluche. No es un perro para todo el mundo. Hay que dedicarle tiempo y dinero. Y si no tiene ninguno de los dos elementos, cómprate un chihuahua. El mantenimiento diario mis perros, ella se compró un perrecito aquí en Ciudad Arrín. Y yo me tengo que llevar a la peluca. Aquí traemos al señorito. ¿Para el bañito? Sí, lo de siempre. Él está encantado. Es más, siempre se para en la puerta aunque esté cerrado y empieza con las patitas. Quiere entrar. Y estamos muy contentos todos. Yo lo cogí a él. Me faltaba un mes para dar a luz de Daniela. Entonces los he criado a los dos juntos. Y claro, me cogió a mí con las hormonas revolucionadas y cuando lo vi con dos meses y medio no pude decir que no. Además, a Daniela le encanta Curro. Lo quiere montón. Lo molesta. Juega con él. Ellos se quieren mucho. A él le encanta el bañarse. Le encanta el agua. Pero claro, en casa es horrible, ¿sabes? Porque se sacude, se queda todo. Vamos, y después para el tema de secarlo y todo, no le gusta mucho el secador de casa y qué va, qué va, qué va. Bañarlo en casa como que no. Bueno, Currito. Hasta luego. Dile adiós a Curro. Pues aquí tengo tatuada una tijera. Justo cuando empecé con el tema de la peluquería. Tengo la suerte que no mucha gente lo puede decir, que trabajo en algo que me gusta. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Mi día a día son los perros. Hola, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te traigo una sorpresa. Hola. ¿Qué tal? Ella es mi hermana, Rebeca, que viene de Fuerteventura con mi sobrina Paula, que vienen aquí de vez en cuando hacen una visita a la familia. Y aprovechamos y le hacemos una peluquería a Tina y a Pelu, la gatita. Y yo, que soy su madre. Se llama Pelu porque es Pelu de peluquería. A mí no me gustan tanto los animales. No, yo no soy como mi hermana. Pero sí que llegó ella de Girona con Bela y me enamoré. Y a los seis meses apareció una cajita en la puerta de mi casa con Tina. La regalo a Andrea. Al final nos ha metido a todos en el mundo canino. Vamos a arreglarla a ver cómo queda. Venga, ayúdame, Paula. Tina, pasa. Lo más raro que me han pedido ha sido una vez un perro con una cresta delante y atrás, como el dueño. Llevanlos bajo la cresta. Nunca he pensado ser peluquera de humanos ni nada. A mí lo que me llamaba la atención eran más bien los perros. Así. Voy a romper el hocico. Esto es mejor que me quites, para que no me dejes los pelos. A veces le hago coletas, a veces le pongo de mis tragas. Se mueven mucho y no se las puede hacer. Y tengo que repetir, repetir y más repetir. Aquí siempre hay pelos. Esto es una limpieza constante, como una peluquería normal. Perfecto. Perfectísimo. Lista para ir a darnos un paseo. Sí, pero que no se les tope mucho. Vamos a desayunar, a tomarnos un café, un descansito. Desde muy pequeña los perros ha sido su pasión. Uno como madre siempre piensa que tiene que ir a la universidad. Ella lo tenía muy claro y para nosotros lo importante es que trabaje en lo que le gusta. Siempre me decía yo no quiero ser rapaperros, yo quiero ser peluquera de perros profesional. Andaba siempre con los cacharros de veterinario en veterinario, porque yo antes trabajaba con distintos veterinarios. Entonces, claro, no paraba. Un día a tele, un día en los molofrailes, un día en la feria, un día en Sete Palmas, entonces no paraba. Y todos los días era una ruta distinta. Siempre la hemos apoyado para que abriera el negocio y contara con nosotros para lo que necesitara. Buenos días, ¿puedo sacarle una foto? Sí, claro. Muchas gracias. Nunca había visto así pelado, la verdad, un animal. ¡Precioso! ¡Qué bonita la cola! Salir con vela significa tener una que pintarse los labios, si no... A la gente le sorprende este tipo de corte, no es un corte común, también es un corte bastante llamativo. ¡Hola, Mur! Aquí te traigo al mister. Es un perro de raza fuerte y nosotros la primera vez que lo traíamos yo digo, estamos en cela. Se la va a desear con el perro ahí, pero no, lo maneja un montón de bien. Aquí le estamos haciendo ahora la paticura, cortándole un poquito así las uñitas. Se porta siempre igual de bien, él es buenísimo, ¿verdad, Mur? Hola, Andrea. Buenos días, Luisa, ¿qué tal? Bien, mira. Hola, Lucho. Hoy no vengo a darte trabajo. Vale. Vengo a ver si me dejas unas pelotitas o algo para entretenerlos a ellos. Las pelotitas para Lucho. Mira, Lucho. Porque están hechos unos diablillos. Es un bichón maltés Noah y un sitsu, que se llama Lucho. A las personas que nos gustan los perros, pues nos gusta mantenerlos bien y me encanta ir con ellos por la calle, que todo el mundo me diga lo lindos que están. Yo gasto menos dinero en mi peluquería que en la de ellos. Entre 40 y 50 euros mensuales. La verdad que es un trabajo y un dinero. Nadie me obliga. Están aquí, Lucho. Mira. Aquí están. Bueno, Andrea. Muchas gracias. Hasta otro día. Nos vemos otro día. Hasta luego. Hola, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mira, pues por aquí te traigo a Niobe. Normalmente hacemos la ayuda ahí con el tema del acicalado de sus gatos. ¿Por qué no? Al ser criadora, tiene ocho gatos somos. Ocho gatos, sí. Tiene ocho gatitos. Ocho sagrados de Birmaní. Yo soy una enamorada de los animales y de los gatos y vi la raza y me enamoré. Tuve que esperar más de tres años por mi primer sagrado de Birmaní y en ese tiempo pues pensé en criar de una forma familiar. Es una pasión que lo que hace es pues invertir casi todo el tiempo, dinero y esfuerzo que tienes en ellos. Es una inversión que nunca puedes pensar en que la vayas a recuperar. Simplemente la disfrutas. Esta gata es una diva. Nos vemos ya para seguir practicando para la mundial. Perfecto. Para la mundial de Viena en octubre. A ver si tenemos suerte. Yo creo que Andrea es un poco perruna y un poco gato. No sé, siempre lo ha llevado en la sangre. Esa pasión esa de siempre buscar el perro y ir por la calle y ir a donde están los perros y venir con gatos de la calle y quiero el gato. Eso tan exagerado es la primera. los recogía y después la madre se encargaba de vendernos o de buscarle casa porque ella quería tener todos los gatos en casa. Un día, en casa de los abuelos, tienen un campo por fuera y buscándola, buscándola y pensábamos que se había perdido, toda una locura y Andrea estaba en la caseta del perro durmiendo con el perro. Cuando éramos pequeñas, Andrea y yo jugábamos que éramos perros. Siempre estábamos por los suelos con los pantalones llenos de parches. Yo no me imaginaba a Andrea de peluquera canina. Cuando era niña, Andrea quería ser domadora de delfines. Él es Miguel, él es mi novio. Como que a mí no me gustan los animales y un poquito complicado. Con Bela bien, la verdad, bastante bien, pero los animales, los gatitos y esas cosas, a mí no se llevan muy bien conmigo. Vienen con el pack los animales y no me quedan de otra. Bela tiene una energía inagotable. Ya puede pegarse un día entero en la peluquería que después las ganas de jugar no se le quitan. Te fijas como salta, parece que tiene muelles en las patas. Yo creo que de una manera o de otra, en mi vida yo siempre tendré animales, sea un perro, un gato, un pájaro, siempre va algo. A veces corto poquito, poquito, digo mira, mira que poquito y sobre ese poquito corto otro poquito y entonces en vez de un poquito es un poquito, pero es porque le hace falta. Entonces tengo mis trucos para engañarla. Soy peluco valerón porque yo lo largo. Dicen que las peluquerías son el templo del chisme, del cotilleo y de la novelería. Entre tijeras y cepillos muchas clientas aprovechan para ponerse al día sobre el mundo del corazón. Pero esto no es una peluquería cualquiera, este negocio es mío y soy Piluca Valerón. Piluca Valerón lo que prefiere poner al día es su cutis. Hoy tocan unos pinchacitos de ácido y alurónico, el elixir de la eterna juventud. Además de los pelos, otra vocación de Piluca son los micrófonos. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Estoy haciendo chikung, un arte milenario. Llevo como unos 25 años más o menos, practicándolo a raíz de una enfermedad respiratoria. Me enseña a sanarme interiormente a través de la mente. Llenarte de energía pues del sol. El sol lo es todo, el sol es vida. El sol es responsable de que yo me encuentre interiormente bella. Entonces, cuando tú te encuentras bella interiormente lo emana. El sol es bueno tanto para el pelo como para, como para la piel porque contiene vitaminas. Lo que no es bueno son las piscinas. Me defino una persona versátil, una persona hiperactiva. Aunque yo me defino más bien pichí, todo flower. Hoy doy gracias por este día y si mañana llueve también doy gracias porque llueva, porque todo es maravilloso. Soy rubia, pero no soy rubia natural. Ser rubia no significa ser tonta. Yo a veces tengo ganas de revolverme en la arena porque me encanta sentir el pelo revuelto en la arena. Para mí, ser feliz está en paz conmigo misma. No significa ser más rico o ser pobre. no somos pobres, nadie somos pobres. Y los que son ricos son más pobres que los pobres. Yo soy una persona que no tengo nada, pero lo tengo todo. También me enamoro de mi profesión. Estoy enamorada y me enamoro cada día y soy feliz de ser como soy. porque tú sabes que yo soy toda la base y toda la base no hay problema. Versati es un centro que ha sido mi sueño después de 30 años de empresaria. Versati te está esperando a ti. si quieres venir, ven. Estás invitada. ¿Para cuándo te quería ahora? ¿Para esta tarde? ¿Sobre las cuatro y media? ¿Le parece bien? Cortó el pelo de pie porque si está sentado tiene una mala postura. Entonces, hay que ver los cortes de pie. Esto es un estilismo muy avanzado. Yo he enseñado a muchísima gente porque muchísima gente ha pasado por mis manos y claro, a lo mejor ya he sacado escuela. Yo de pequeña quería ser enfermera, telefonista o peluquera y cantante. Cuando eres una niña con 5 o 6 años, te gusta ser artista. Yo era muy traviesa. Cuando nos venían a cuidar, la cerraba por fuera, le ponía sillas para que no pudieran salir de ahí. Y entonces, mi madre dice, ah, pues si sigas así, pues ahora te vas a encargar tú de tus hermanos. Por circunstancias, yo estaba estudiando. Mi hermano, que tenía dos años mayor que yo, enfermó del corazón. A los ocho años, le dije a mi madre que mi hermano fallecía. Mi hermano se fue con 17 años. Yo a mis padres le dije, no quiero seguir estudiando. A los 16 años, me voy a Barcelona. Tenía dos opciones, o yonguera o cebado. Y yo opté por cebado. Era más profesional. Yonguera era como más, como decimos ahora, más cool, más loco en aquella época. pero yo quería ser profesional. Tú, échame muchas flores. Y puntos. Porque yo, como yo no te arregla nadie el pelo. Porque nadie me coge mi pelo, solo ella. Es que no tengo objetivo. Es ella. Es peluca, Valero. A veces corto poquito, poquito. Digo, mira, mira que poquito. Y sobre ese poquito, corto otro poquito. Y entonces, en vez de un poquito, es un poquito. Pero es porque le hace falta. Entonces, tengo mis trucos para engañarla. Nosotros somos vanguardistas. Creamos moda. Aquí. Cuando ya, en la calle, viene el concepto de la moda, que va todo el mundo igual, piluca cambia. ¿Qué? Uuuuh. Te has dado cuenta. La preglesia está apareciendo cada vez más. A Mark and Jackson, eh. Habrá que verla desnuda, eh. He peinado a muchas celebridades famosas que incluso no han estado aquí, como Lola Flores. Yo estaba en televisión española. Llega Lola Flores, se me vio como el esparpajo, como decía. Y dice, oye, tú ven acá. Se metió. Se, tú me vas a peinar a mí esta noche. Y ahí estaba yo, peinándola. Una de las cosas más entrañables que recuerdo muy jovencita, peiné a la madre del rey, Juan Carlos. Fue con una ternura. Aquella señora, mayor, viejecita, tenía su monederito, su cosita. Y yo digo, madre mía. Y esta señora es la madre del rey. Rocío Jurado, también con Marta Sánchez. Hace tiempo que no veo a Marta, que es muy amiga mía, mi Martita. Ellas son de las que te quieren o te odian. Cada vez que viene a Las Palmas me llama. Pero mira, no me gusta hablar, porque para mí cada clienta es especial. cuando me la veo a lo mejor, la veo al mes o a los dos meses, veo que se me ha metido mano en las tijeras y digo, ¿pero qué has hecho? Porque me está creciendo y veo algún pelito fuera de su sitio. Y lo que no entiende ella es que ese pelito se lo he dejado yo. Fui la primera encargada del corte inglés. No saqué en cuenta porque yo allí empecé, vamos prácticamente haciendo la primera comunión. Elena, vamos a empezar, te vamos a preparar el voto para aplicártelo que te va a venir muy bien. He hecho muchísimos cursos, he viajado por toda Europa y América. He estado en Londres haciendo muchas actividades durante muchísimos años. Aprendes mucho más sobre el interior del folículo piloso. Ya es la hora del mediodía y llevan muchas horas aquí y como siempre para mí son especiales, las mimos. Así que, una copita de capa, ¿verdad, María? Aquí no hay que decírtelo. Yo no voy a ver porque todavía me toca aquí trabajito. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Siéntate, por favor. Yo quería quitarme, si podía hacer o rebajar un poquito este aspecto de cansancio que tengo. Aquí el surco de marionetas. Lo que yo te propondría es hacer un relleno. Lo que utilizamos para el relleno es ácido hialurónico. Entre los 200 y 350 euros cada jeringa. Vamos a realizar una anestesia que es la misma anestesia que se puede hacer con los dentistas. Le vamos a bloquear este nervio. Vas a notar como que los labios se bloquean bien. Me río porque me noto extraña, ¿no? se nota que no puede hablar. Tiene la sensación de que tiene el labio muy grueso. Sí, como si estuviera súper, no sé, una cosa... amorfa. Yo estoy operada de hemoplastia y de andomoplastia. Reducción de estómago y reducción... Bueno, reducción... Andomoplastia. Andomoplastia y reducción de pecho. Cuando las personas pues en cierta forma... Uy, me siento toda dormida. En cierta forma dicen que han sido más guapas cuando jovencitas, pues se aceptan menos después. Soy coqueta y si me dedico también a... a poner a otras mujeres bellas, pues yo también quiero estar bella. Me voy a concentrar, ¿eh? A centrarme, a meditar para no enterarme de nada. Mi yoga me sirve para esto. Para concentrarme en no tener dolor. Estoy en un plan meditación para el dolor que no me... Tengo ya 50 años y ya no puedo seguir así con este aspecto de cansada. Yo normalmente nunca digo la edad porque ni la edad ni el peso, se le pregunta a una mujer. Yo no sé si soy una mujer envidiada, pero sí siento las miradas encima de mí. Aquí tienes, para que te veas peluca, eres tu resultado. Lo que veo es increíble esto, esta sensación que cada vez que me hacía una foto lo borraba este aspecto de cansada. ¿Me podré maquillar? Te puedes maquillar. Porque yo hay que salir de noche sin maquillarme. Te puedes maquillar tranquilamente. Pues estoy súper privada. ¡Pilo! ¡Ey! Están aquí, ya llegaron. ¿Qué pasa? Estás guapísima. ¿Te gusta? ¿Me notas algo? Te noto maravillosa. Vamos a ver si cantamos algo, porque yo tengo ganas de cantar. Esto es un hobby. Me va de un poquito del estrés. Resulta que en el colegio, en la Salesiana, en el coro, siempre me ponían en la última. Entonces cogí un poquito de complejo. Y yo me venía hacia adelante, hacia adelante. La monja me decía María del Pilar. Al final. Y oye, cogí una de estas hasta que ya le cogí, me viene un día un karaoke y digo, esto es lo mío. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Háblame de lo que has encontrado en tu lado camina. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. ¿Qué opinas hoy cómo llevan a los perros a la peluquería? Y los dejan tan bonitos. Y los cortan y los dejan tan bonitos. Los perrillos parecen... Hasta ellos caminando parecen los perros. Si se dan cuenta que fueron una peluquería. Sí, muy artista, muy... muy fiscalos los perros. Mi niño. Yo estoy asombrado. ¿Qué vendrá detrás de todo esto? Hasta la semana que viene y cortes sin los pelos, chiquillos. Noveleros.